Buenas tardes, Ricardo Icaza. Profesor, quería preguntarle qué tanto va a cambiar el equipo el día de mañana ante la baja de Edgario del Bárcena, si hay otro jugador que esté, como el caso de Coto Córdoba, apto para jugar o trae molestias. ¿Y qué tanto le sirve el partido frente a Jamaica, más allá de querer el tercer lugar, para ya preparar el camino rumbo a la eliminatoria y también la Copa América? Hola, buenas tardes. Bueno, es obvio que hay que hacer algún cambio por lesión, pero se va a hacer también algo más. Hay situaciones nuevas que quiero ver, cómo resulta, cómo se adapta. Y el partido para nosotros es muy importante. Yo creo que con la victoria de mañana ya mejoramos lo hecho del año anterior. Y es nuestro objetivo salir a ganar y, sobre todo, después de haber perdido contra México, haber analizado, estudiado las situaciones y sacar conclusiones buenas, como dices, de cara al futuro, que tenemos eliminatorias para el Mundial y luego tenemos la Copa América. Buenas tardes, profe. Yo soy Nimozquera de Tivo Sport y JM Deportes. La pregunta para Alberto Carrasquilla, también para usted. Profe, ¿cómo se motiva a este grupo para un partido por el tercer lugar y qué tanto ha conversado con los jugadores para motivarlos justamente después de esa derrota frente a México? Buenas tardes. Pienso que, al igual de importante que el juego anterior, es el día mañana, ya que nos sirve para ganar un tercer lugar, que no era el objetivo, pero tenemos que mantener la mentalidad ganadora y también pensar en el futuro, que cada partido es importante y que la preparación cada día va a ser más difícil y los rivales que vamos a enfrentar en la Copa América también van a ser mucho más exigentes. Así que desde ya empieza la preparación y esa es la mentalidad que hay que afrontar en el partido mañana. Bueno, referente a tu pregunta, pues en un principio los jugadores de cualquier selección y la de Panamá, ya estar aquí ya tiene que ser una motivación especial poder representar a su país en un torneo oficial y bueno, en un principio los jugadores ya saben lo que pasó contra México, lo estuvimos hablando y yo espero una respuesta positiva y estoy seguro de ello. Han estado entrenando bien, han estado atentos, enfocados en lo que hemos comentado y con ganas del partido de mañana significa que con todos estos ingredientes está todo servido para hacer un buen partido. Tomás, Edgardo Vida, de RPC, Coco. Dos preguntas, una para Coco, una para usted. Coco, todos los jugadores y muchos también se replicó, muchos se replicó el tema de la actitud del equipo en ese partido ante México. ¿Por qué ese cambio de actitud que han hablado, que han conversado, a qué conclusión llegan? ¿Por qué el equipo cambia de actitud de manera tan drástica de un noviembre espectacular que tuvieron a este partido de ayer? Y al profesor, si habrá la oportunidad de que muchos de los jugadores jóvenes o que tienen pocos partidos con su elección se les dé la oportunidad, si el partido se presta para eso o va a priorizar que juegue el equipo, digamos, titular para buscar ese tercer lugar. Bueno, la verdad que pienso que ya no hay excusa para decir del día del último partido. Ahora solo queda cambiar la mentalidad, ser profesional y buscar ese equipo que últimamente hemos sido con un estilo bastante marcado. La verdad que no te podría explicar qué exactamente nos pasó, pero si somos autocríticos, reconocemos que fallamos en muchos momentos puntuales. Así que somos adultos, somos responsables de esto y el día de mañana buscaremos cambiar la cara de lo que fue el último partido. Bueno, la verdad es que si pensamos que hemos perdido la semifinal, ahora jugamos un tercer cuarto puesto, le vamos a dar prioridad a ver jugadores, vamos a darle prioridad a mejorar lo anterior de un tercer puesto. Pues la contestación es que vamos a ir con las dos cosas. Vamos a ver varios cambios, pero no se puede hacer diez cambios porque entonces la organización, el estilo, todo se rompe y tiene que ver un cierto orden en lo que estamos haciendo y transmitiendo. Pero durante el partido va a haber tiempo también para ver otras soluciones. Buenas tardes, Juancho Biaverde para ESPN. Para Tomás, los cambios que mencionas, las posibilidades que mencionas, harían también una posibilidad de variar el esquema táctico del equipo, viendo también que por momentos se hizo en el partido contra México. Y la otra corta es que habló Halvinson antes, hace unas horas, el técnico de Jamaica, y alabó mucho el trabajo que se viene haciendo con Panamá y describió la selección de Panamá como una selección honesta. Y alabó mucho también tu trabajo hablando como también un técnico nórdico. ¿Cómo tú describirías a la selección de Jamaica? Bueno, al principio de tu pregunta, si vamos a continuar con el mismo sistema, no lo voy a decir, pero hay variantes que se va a poder apreciar. Y luego, Eymir, pues le tengo mucho respeto, un gran entrenador. Creo que ha conseguido algo importante con Jamaica. Antes hablábamos de un Jamaica con individualidades, de buenas ligas que quizás le faltaba ese juego colectivo y él lo ha conseguido con ellos. Sin ir más lejos el último partido, el trabajo defensivo del equipo fue espectacular ante un equipo de Estados Unidos que tiene grandes figuras y estaba bajo presión, pero sobre todo la primera parte sí que tenía la posición en Estados Unidos, pero sin generar demasiado peligro. Bueno, yo creo que eso es el labor de un entrenador, buscar de mejorar en todos los aspectos. Él ya en lo individual ya tiene gente muy buena, pero en lo colectivo sí que ha dado un plus más a este equipo. ¿Tenemos otras preguntas en la sala? ¿Alguna más preguntas más en la sala? El año pasado en el Final Four votaste una expresión que pareciera que trajo un déjà vu en el partido del jueves. El año pasado dijiste si mis delanteros anotaran todas las que tienen jugarán en otras ligas, ¿no? Hace algo de polémica esa declaración como se quiera ver. Pero ayer fue como algo parecido, ¿no? Más allá de la actitud, uno se queda también que el equipo tuvo oportunidades y no se convierten. Si se convierten nos ahorramos toda la historia de la actitud. ¿Se habló de eso? ¿Se ha conversado de eso nuevamente? ¿De esa falta de contundencia y definición? Bueno, tienes buena memoria y bueno, pero yo creo que y lo he dicho en varias situaciones, lo importante es generar las ocasiones y generamos bastante y de peligro que no lo metamos pues puede ser un problema añadido, pero teniendo las ocasiones nos faltó todavía el tema de la actitud y eso es algo que hemos hablado con los jugadores, que eso eso no se negocia, eso es algo que tiene que salir de dentro con la profesión que todos llevamos y nada, lo importante es que levantemos cabezas, cojamos esa energía positiva de lo que hemos hecho bien y que mañana pues que continúen intentándolo y en algún momento pues entrará. Hemos tenido buenos partidos ahí contra Costa Rica, que hemos tenido nuestras ocasiones, las hemos metido antes de la clasificación para meternos en la Nations League y en la Copa América, también hemos sido algo más eficaces, pero esto es esto es el fútbol y esto no es algo podemos trabajarlo más o menos, hoy por ejemplo lo hemos entrenado un poco más la forma de cómo llegar y cómo finalizar, pero eso no nos da una garantía de que mañana va a salir como uno quiera. Tanto para usted y para Alberto, en ocasiones tendemos a ponernos palabras, objetivos como el tema de obligación para sacar resultados y crear una presión. ¿Siente el grupo tanto jugadores como cuerpo técnico que es una obligación que debería ese término ganar mañana frente a Jamaica por ese tercer lugar? Bueno, más que obligación por lo que se esperan de nosotros, creo que lo más importante es la mentalidad del grupo, del cuerpo técnico, pienso que ya desde hace mucho tiempo hemos generado esa mentalidad competitiva y el día mañana creo que va a ser lo más importante y es lo que desde ya lo tenemos en mente, ganar, no simplemente para decir que ganamos sino por objetivo grupal que nos sirva de verdad este torneo porque nos estamos preparando para algo que va a ser mucho más difícil y también tenemos que ir a competir. Entonces pienso que más que presión es algo grupal, algo que hemos generado esa competitividad interna y es lo que nos ha dado buenos resultados y el día mañana va a ser una prueba más para seguir con el mismo objetivo. Es verdad que la palabra obligatorio, fracaso, no son palabras que van conmigo, pero sí que es cierto que si queremos acabar terceros mañana se necesita ganar, entonces obligado estamos a ganar. a ganar. Gracias por ver el video.